Hay chaparrita que tienen tus ojos bonita Que me vuelven loco chiquita sin exagerar Quiero tus besos de querer pues quiero más que eso Sé que apenas es el empiezo y siempre pido más Déjate de llevar, nada va a pasar Que no quieras Como quieras quiero y lo que pidas jalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame lo verde y estaré al pendiente Aunque desautorización Es la confusión chiquita Déjate de llevar, nada va a pasar Que no quieras Como quieras quiero y lo que pidas jalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame luz verde y estaré al pendiente Pa' que desautorización Pa' que desautorización Como quieras quiero y lo que pidas jalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y lo que pidas jalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame luz verde y estaré al pendiente